Bueno, pues ya estamos aquí. Un gusto recibir a Carlos Montes de Oca, militante del partido de Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, junto con Juan Manuel Rosas y Melitos Mata. Muchas gracias. ¿Qué los trae por aquí? Platíquenme. Al contrario, gracias a ti, Arnoldo. Ustedes son militantes de base. Sí, de base, pero yo... No tienen ningún cargo. No, yo sí soy consejero estatal. Muy bien. Desde su fundación, ya tenemos cinco años como partido. Reconocido por el INE, tenemos menos, pero desde que se fundó como movimiento social, político, yo soy consejero estatal, y pues la verdad es que ha sido bastante molesto, decepcionante, que a pesar de lo poco que tenemos de fundado el partido... ¿Y de que se fueron del PRD muchos de ustedes porque buscaban algo nuevo y diferente? Por supuesto. O sea, cuando se hace el pacto por México, inmediatamente yo digo, no tengo nada que ver con el PRD. Y menos ahora, que está pactando con el PAN, ¿verdad? Y peor, peor, peor. Bueno, son otros temas. Pero el asunto es que desde que fundamos Morena, hace cinco años, cuando Ernesto Prieto Ortega, papá, llega de dirigente estatal, lo impugnamos, lo destituimos, sin embargo se va al trife y el trife lo repone. Digo, más allá del legalismo, es ser evidente un dedazo, una gente que ha estado cerca de antes, Manuel López Obrador, que tenía tiempo de no estar en Guanajuato, llega como dirigente. Pero a ver, ¿cuál es el...? Pero la crisis actual... ¿Cuál es el síntoma de lo que está pasando en Morena? ¿No se ha logrado conformar un partido con canales democráticos de diálogo? De como partido se ha conformado, sin embargo te puedo decir que no hay, digamos, respeto a los estatutos, desde el momento en que la actual dirigencia y la anterior tampoco informaban de los estados financieros. Ernesto Prieto, padre, y Ernesto Prieto, hijo, han sido los dos dirigentes que ha tenido. Yo gusto que los partidos tengan papás e hijos de dirigentes como el movimiento ciudadano. Como si estuviéramos en el medievo. ¿Por qué? En el mejor tiempo de los medievos ni siquiera se daba esto. Bueno, eso quiere decir que es un reflejo de la falta de la democracia, ¿no? Pero ya aguantaron cinco años con esta situación, no es nuevo. ¿Qué pasa ahora que esté generando más inconformidad? Bueno, hemos acudido a las instancias correspondientes, como es la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Hemos interpuesto una serie de recursos, de quejas, para hacer valer nuestros derechos y la Comisión tampoco nos... Un órgano interno del propio Morimán. Así es, así es. A ver, vamos al grano, ¿no? Hay una protección de Andrés Manuel López Obrador a esto que está ocurriendo. O sea, se ha hecho un partido con un criterio muy unipersonal y los amigos de Andrés Manuel son los que están... Porque yo veo otro caso, veo a Ricardo García Oseguera, que en todos los lugares donde se para dicen que él es muy amigo de Andrés Manuel y que es la otra gente que influye en el Comité. ¿Qué está pasando? ¿Chico, Bruno? Bueno, pues no sé cómo... Mira, el asunto no solamente es eso. Podrías especular, podrías hipotetizar que hay un aval de parte de Andrés Manuel. Sin embargo, aquí el que sí es evidente su participación espuria es el delegado nacional Tomás Pliego Calvo, que es el que ha avalado todas estas envergüenzadas, todas estas manipulaciones, los ha hecho y nos ha conculcado nuestros derechos, no digamos a la base, a los consejeros estatales. Y peor a la base, entonces. Y a la base, por supuesto. Pero ya estamos entrando al proceso electoral, ¿qué va a pasar? Bueno, vimos que hace unos días algunos exmilitantes de Morena se unieron ya al PRD, creo que se empieza a revertir esto que se venía dando antes. Mira, Arnoldo, hemos visto pasar tres elecciones, 2006, 2012... Nacionales. 2016, 2016, el Estado de México. Bueno, 2015, sí, 2017. Y no ha pasado nada, no ha pasado nada. Entonces, nosotros quisiéramos que también el propio Andrés Manuel se comprometiera que si gana en el 2018, a defender el triunfo. Porque no ha pasado nada. Va a llegar el 2018. Le van a hacer fraude. Pero eso es diferente a este tema con los prieto aquí. Sí, bueno. Es una cuestión... A lo que yo voy, Arnoldo, es que necesitamos una militancia viva, vibrante. Ser autocríticos no nos quita nada. Entonces, cuando uno quiere opinar o hacer una propuesta, pues los dirigentes se molestan. O sea, no hay diálogo interno. No ha habido, no hay diálogo interno. Entonces, hay una desatención espantosa hacia la militancia guanajuatense, en nuestro caso. No podemos esperar a que ellos decidan lo que tengan que hacer. Necesitamos ser autocríticos, aceptar la crítica. Y respetar los preceptos por los cuales Moreno fue creado. No mentir, no robar, no traicionar. Entonces, sentimos que estamos fallando al interior del partido. No podemos confiarnos al mal gobierno de Enrique Peña Nieto a nivel nacional y al gobierno de Miguel Márquez Márquez en el estado de Guanajuato. Yo he escuchado mucho de este fantasmal Tomás Pliego, que no conozco personalmente, pero sí parece que es una especie de factotum. Como los delegados del PRI eran, en su momento, tomando decisiones por encima de las dirigencias locales, correas de transmisión entre la dirigencia nacional y lo que pasa. ¿Cuál es el estado del diálogo con él? ¿Se puede hablar con él? ¿Ustedes han hablado con él? No se puede hablar con él, no se puede hablar con él. Él simplemente se comprometió a llevar a Caomar Reynón más seguido y no lo ha hecho. Entonces, esa es la desesperación que sentimos de la mitencia en Guanajuato. Entonces, yo digo que... ¿Cuándo ha venido a gira, Andrés Manuel, que ha venido muchas veces? Muchas veces. ¿Han tratado de hablar con él? Sí. Bueno, yo personalmente, cuando Prieto, papá, es dirigente, me pongo frente a él y le pongo un cartel diciéndole que Prieto Ortega no es nuestro dirigente, que respete nuestros estatutos. Entonces, Andrés Manuel, después de estarse echando todo el rollo, finalmente me ve a metro y medio y me dice, pero no se peleen entre ustedes. Eso fue todo lo que nos pudo decir. No se trataba de pelearnos, se trataba de exigir el respeto a nosotros. Bueno, pero a ver, esto pasa cuando también se genera esta figura de un tlatoani que otorga favores, ¿no? Digo, no es democrático, no es moderno. Así es. Y es lo que mucha gente está viendo, pues, delicado en la permanencia de una de las elecciones. Ahora, en el electorado, pues tenemos que conquistarlo, o sea, es como el fútbol, ¿no? Cualquier equipo de fútbol no solamente juega los sábados y domingos, tienen que entrenar entre semana para llevar acá una buena jugada y meter un gol. Te da ni un infarto si nomás juegas en sábados y en domingos. Sí, exactamente, sino hacer un golazo, ¿no? Así es lo mismo en el electorado o en el matrimonio, no solamente la luna de mil y ya. No tienes que sembrar ese amor todos los días, ¿no? Conquistar el electorado. Bueno, la mejor muestra sería que el partido funcionara, que tuviera una vida interna democrática y que se diferenciara de los otros partidos políticos. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer si no hay comités municipales, no hay reuniones, no hay nada, la gente no sabrá dónde acudir? ¿Ustedes militan en León, en el Comité de León? Sí. Y ahí tampoco... Bueno, ¿comité no existe? No hay comité en León. No, no, no. Hay delegados, o no sé cómo le llaman, enlaces, que andan armando estructura electoral que, a su vez, no sé si tú quieres hablar de... Claro, claro, eso es este... Agradezco la invitación aquí a... Con gusto. A nuestros medios. Esa es la inquietud que yo traigo. Yo vengo, yo tengo dos años militando en Morena, pero soy simpatizante de Andrés Manuel desde el 2000, desde que fue dirigente del PRD en el Distrito Federal. Y lo apoyé en el 2006, en el 2012, y vamos a apoyarlo en el 2018. La pregunta que nos hacen a nosotros como líderes, ¿dónde están las oficinas de Morena y León? ¿A dónde acudimos a pedir una credencial? Ya estamos hartos del PRI, estamos hartos de los otros partidos, queremos trabajar por Morena, creemos en Andrés Manuel. Y tenemos ya bastante tiempo pidiendo una oficina de León, pidiendo que se haga una apertura, una atención a los compañeros que quieren militar en Morena, de los Ramírez, de la Sandía, de Barretos, del Duarte, de colonias como 10 de Mayo, aquí en la Esmeralda, Parro de San Miguel, las Margaritas, mucha gente que se está adheriendo a Morena, pero nada más en un simple papel. ¿Tú que eres consejero? ¿Por qué esa situación? Mira, primero el origen del Comité Estatal es un origen espurio, desde el momento en que muchos de los miembros del Comité Estatal fueron puestos gracias al pago de varias personas, varios consejeros que votaron por ellos. O sea, ellos recibieron un pago, cosa que no se pudo comprobar para interponer una denuncia. Entonces, tiene un origen espurio. Ese origen ha generado que tengan una especie como de patrimonio, el Comité, entre los Prieto y sus secuaces, y que solamente se repartan entre ellos los puestos, las prebendas, los privilegios y el presupuesto, el presupuesto que es de más de 700 mil pesos mensuales, que hemos pedido informes, no nos han querido informar, hay una opacidad tremenda, no hay informes mensuales, ya no digamos mensuales, sino trimestrales, como dicen los estatutos, que tienen que informar en una asamblea, en un consejo estatal, el propio Pliego es el que avala todo este tejimaneje. Pliego es un delegado del Comité Ejecutivo Nacional, de todas las confianzas de allá del Nacional, y no sé qué informes da, porque ya era hora de que, pues mínimo que le jalaran las orejas, si no es que lo destituyeran. Esta situación puede desalentar muchas cosas en 2018, de hecho no, entiendo que se está buscando algunos candidatos con perfil ciudadano, pero cuando se enfrentan a una maquinaria que no funciona, que tiene estas contradicciones internas. Bueno, pero es mi obligación, mi obligación, dice, hay el dicho, el código de Morena, es no robar, no traicionar y no mentir. Y eso es lo que, yo me lo creo, y por eso digo, no podemos seguir simulando, hay una enorme simulación, y por eso pedimos la renuncia inmediata de este Comité Estatal, así como el despido de Tomás Pliego. Y bueno, eso se lo tienen que pedir al Comité Nacional. Sí. ¿Algún procedimiento de alguna instancia ante el TRIFE o ante alguien? No, el único asunto... ¿Sí? Pero esto puede llegar al TRIFE si internamente no se resuelve, ustedes mantienen impugnación, ¿no? Ya tenemos suficientes elementos como para que el TRIFE intervenga ante la negativa intransigencia de parte de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Yo traicionar su cosa. Bueno, pero, ¿por qué no pedir una reunión con López Obrador cuando viene? O sea, ¿no es posible? ¿Se puede hablar con él? ¿No se puede hablar con él? ¿En términos de trabajo político, Coyeco-Polevsky? Bueno, no sé si supiste, hace dos semanas en Villagrán hubo un intento por dialogar con él y él lejos de aceptar el diálogo los acusa, yo no estuve, desafortunadamente, los acusa de infiltrados. No puede ser. O está mal informado o de plano hay una cerrazón absoluta. ¿Infiltrados de quién? ¿Del pan del PRI? ¿Infiltrados de quién? Bueno, con decirte que hace escasos año y medio, más o menos, en una reunión no formal en Guanajuato, la Jedi Kopoletsky nos acusó también de infiltrados. O sea, no tenía idea con quién estaba hablando. Nosotros tenemos... Bueno, yo tengo casi 40 años en la izquierda y por supuesto que infiltrado de Trotsky y de Stalin. ¿Cómo va a proceder esto, Carlos? O sea, ante la Comisión de Honestidad se plantea esto cuándo, cómo, qué respuestas hay que esperar para estar atentos. Bueno, mira, la Comisión no ha actuado en consecuencia de acuerdo a los estatutos. La verdad es que yo no puedo ya esperar nada de la Comisión de Honestidad y Justicia. ¿Qué sigue? ¿Dejar morena? No. Bueno, el siguiente paso es agotar las instancias. Ya agotamos las instancias internas. Acudir al trife. Y que a pesar de que hay gente que diga que acudir al trife es no ser leal con el partido. No. Eso era muy stalinista. ¿Verdad? O sea, las purgas quieren hacer purgas. Y si acudimos al trife y por eso nos expulsan o nos expulsan por estar aquí denunciando esa situación interna, pues se van a ver muy mal. Yo creo que todavía hay tiempo de retomar el rumbo, Árnaldo, de que los compañeros reflexionen por el bien de todos. Porque estamos con Andrés Manuel desde muchos años atrás apoyando al proyecto de Nación. De que los compañeros retomen el rumbo y corrijan los errores que han tenido. Que los acepten primeramente. Que no los quieren aceptar. Por el bien de todos. No pensamos... Bueno, yo en lo personal no he pensado yo irme a otro partido o renunciar. O sea, entramos en esto desde el 2006. Ya vienen de varios. Entramos desde el 2006 sin ningún interés. Simplemente de que se transforme el país con el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Lo preocupante de esto, que yo creo que sí es demasiado preocupante, la salida del diputado, regidora de Silao, regidora de Irapato, de Celaya. No queremos que se vayan más. Lo que queremos es sumar. Sumar y sumar. Y que si la dirigencia estatal tiene que trabajar, que trabaje. Que redole esfuerzos y que trabaje. Y que tiene que abrir los comités municipales de Morena en cada municipio del estado de Guanajuato. Hay miles de gentes que quieren participar en Morena. Quieren un cambio de verdad. Vaya. Bueno, pues sí, sí, resulta lamentable lo que está pasando. Después de los triunfos electorales del 2015, pues ahora parece que no queda ninguna posición de las que se ganaron en Morena. Así es. Es el mejor reflejo de la crisis que estamos viviendo. Pudiéramos pensar que se fueron los diputados, el diputado y los regidores porque no quieren dar sus cotas al partido. Pero de una otra manera lo que resulta es que el partido no tiene lo que ganó en las urnas. Por una gestión política mala, independientemente de cuál haya sido su situación. Pues seguiré atento a lo que pase con este debate. También le preguntaremos a la dirigencia estatal que están pensando. Y por qué no hay comités municipales, no solo en León, en otras partes entiendo que tampoco, ¿verdad? Tampoco. Y los que hay son de hecho. Y sobre todo, por ejemplo, en el caso de Guanajuato, pues gracias al regidor que lo expulsaron. ¿Qué opinan de esta especie de candidatura, precandidatura, aspiración o como se le llame, de Antares Vázquez? Bueno, Antares es una mujer que ha tenido trabajo en el partido. Es una mujer honesta, digamos, y además que dice que ha trabajado armando la estructura del partido. Sin embargo, hay una persona o varios supervisores que han estado viendo cuál es el trabajo que se ha realizado y hasta donde yo sé, pues puedo estar equivocado, el trabajo de estructura del partido o de representantes ante las casillas electorales ha sido mucho, ha dejado mucho que desear. Porque necesitan reunir un ejército de cuántas personas? Pues de más de 1.500 personas. Para cubrir. Nada más en León, ¿eh? ¿En León? Nada más en León. Sí. ¿Alguna? ¿Hay mucho más? ¿Hay mucho más? ¿Hay mucho más? ¿Hace falta? ¿Y escribirlas? Y organizarlas, ¿no? Y organizarlas, ¿no? ¿Y ingenieros, campesinos, comerciales? Hay de todo tipo que quiere participar en Morena. Ahorita hay gente que quiere participar en Morena y apoyar a López Obrador, no encuentras la manera de hacerlo por esta desestructuración. Así es, así es. Esa es la desgracia. Porque no basta nada más con acudir una o dos veces, conformar el comité seccional y ya jamás que te vean. O sea, la gente no la puedes enamorar nada más con las visitas. Tienes que darle información constantemente y estarle, pues, diciendo, ¿no? Enamorando diariamente por el partido que ame la camiseta. Pues, realmente, no te garantiza que vayan a votar por ti en el 2018. De hecho, pero tú no intentas convencerlos, ¿no? Bueno, el tema legal, ¿ese cómo quedaría? El tema legal está pendiente porque... Porque hasta ahorita veo el reclamo político, pero no el legal, ¿no? Así es, es reclamo político. Vamos a, finalmente, a esperar en un plazo perentorio la respuesta de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Y si no se llega a ese momento o si llega, se llega de manera adversa, tendríamos que acudir al trife. Muy bien. ¿Y vas a decir algo? ¿Alguna? ¿Tú, Marito? Pues, sí, lo básico, lo que dice aquí nuestro líder, Caritos Montesioca, necesitamos de que el partido se ponga a chambear y que se respeten los estatutos en relación al trabajo de base, de campo, de... Y que se sume, toda la gente quiera sumarse. El tema de las candidaturas va a agravar los conflictos. Yo pienso que sí. Yo creo que sí porque nadie ha estado conforme con las dichosas encuestas que a nadie le han preguntado. Sí, votos por Juanito, Pedrito, David. Han sido encuestas, bueno, ya lo vimos en la Ciudad de México, en Montreal, en varias partes del país. Nadie ha quedado conforme. Nosotros tenemos la esperanza de llevarlo a cabo en asambleas, en cada estado. Ojalá que los compañeros reaccionen, rectifiquen y sean asamblea del partido para elegir las candidaturas. Creo que es lo más justo. Todavía faltan algún par de meses para eso, pero estaremos también pendientes. Bueno, completando lo que dice Juan Manuel, yo te diría que el papel de Tomás Pliego en esto ha sido muy desastroso porque ha tratado hasta de presionar, de hostigar a algunas personas que aspiran a ser coordinadores de organización precandidatos, digamos, o aspirantes. Y lejos de llegar a un diálogo, los presiona, los hostiga, les dice que se salgan porque el bueno es otra persona. Y la verdad, eso es terrible. ¿Seguimos en comunicación, les parece? Sí, muchas gracias. Para ver lo que pase después de que se plantea esto. Y también tratamos de obtener otros puntos de vista. Me parece importante el de la dirigencia estatal y el de la propia Antares Vázquez. Por supuesto. Nombrada del cargo que tienes, coordinador estatal. Estatal. Bueno, sería genial entrevistar a Pliego el día que lo encontremos. Y si es que acepta, ¿no? Ojalá acepta. Muy bien. Muchas gracias a los tres. A Carlos Bustos de Oca, a Juan Manuel Rosas y a Maritón Mata. Regresamos. Vamos a esta entrevista después de la pausa que hicimos con Ángel Zamora. Gracias.